¡Suscríbete! El amor que me diste una vez Se quedaron mis seres Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como no pensieros Que tú hiciste esa verdad de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Que no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer? Cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor Como me enamoraban Hoy te voy a buscar Porque ya no aguantabas De las ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te voy a buscar Porque tú me lo tomo De poder de vida Es de vida en la luz Hoy te voy a buscar Porque te voy a buscar Porque tú me buscabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te voy a buscar porque tuve tu voz Te voy a buscar porque tuve tu sonrisa y de ver tu sonrisa y de ver tu corazón Te voy a buscar porque tuve tu sonrisa y de ver tu sonrisa y de ver tu sonrisa y de ver tu corazón Como me gustan los ojos de esa arena No más los miro y se me recocige el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y danos tu solos Te voy a buscar porque tuve tu sonrisa y de ver tu sonrisa y de ver tu corazón Y yo prefiero que me dieras el corazón Antes de verte al lado de otro querer Seguirte el demonio que te ocurre No te acuerdas la rosa y de ver tu sonrisa y de ver tu corazón Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Yo prefiero que me dieran de balazos Antes de verte al lado de otro querer Gracias por ver el video